Vistion se dedica a la manufactura de productos electrónicos. Nosotros como planta, aquí en planta Chihuahua, nos dedicamos a fabricar sistemas de audio, fabricamos clusters, sistemas de infotainment, displays. Pues en realidad para trabajar en Vistion se requiere ganas, se requiere un deseo de participar en una empresa tan importante como lo es Vistion. Te puedo decir, yo tengo 24 años en esta empresa y yo siento la misma pasión desde el primer día que entré a esta compañía. Entonces, a través del tiempo, yo he sentido que la situación en la empresa ha cambiado con respecto a lo que es la tecnología. Sin embargo, la pasión en la gente sigue siendo la misma, la misma intensidad. Yo todos los días vengo con un compromiso muy alto de hacer de que las cosas sucedan de la mejor forma para que Vistion tenga los resultados esperados. Yo a Vistion le quiero decir que estoy muy agradecido por estos 24 años de mi vida para los cuales he trabajado para esta compañía. Me siento realmente muy afortunado de ser parte de ella y de los resultados que les han dado a través de todos estos años. ¡Mamí! 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 ¡Mamí!